...las historias que cuenta en cada show. Marcelo Urquidi fue a Lima para averiguarlo. Estos dramas tan emocionales, tan estruendosos que vemos cada día, empiezan en realidad de manera bien distinta. Me he prometido de que la chica venía para el programa, para contar contra él su historia, de cómo es que este hombre... Hay miles de casos que por buscar trabajo las niñas las violan, y ahí imagina un congresista de la República, nada menos tenemos ese caso. Esta es la cuna de las historias de Laura. Que le dio su hijo a la vecina, ella dice que se lo dio y ahora que no se lo quiere entregar. La reunión de investigadores de las 11, en la que Laura y su equipo ejecutivo supervisan... Voy a matar al amante de mi padre. Cada drama, cada historia que se verá en el programa. No tolero el abuso, me enferma cuando veo a las mujeres masacradas, cuando veo la violencia a los niños, cuando veo a esos padres machistas que se creen que son los dueños, ¿me entiendes? De la situación y que nosotros tenemos que estar agachando la cabeza y por un plato de comida, por la humillación de nuestros hijos, tener que soportar tantas vejaciones, ¿no? Eso no lo tolero, eso no. Sin armadura ni rocinante salen a buscar esa vejación, ese abuso. Y para eso hay que correr riesgos, hay que hacer grandes recorridos en transportes peligrosos por territorios donde muchas veces la ley no ha llegado. Se hacen cientos de estas entrevistas en diversas ciudades del Perú para evaluar cada caso que terminará en la tribuna del estudio. ¡Achuda! ¡Achuda! A mí me choca cuando dicen, oye, que estás mostrando lo malo de los peruanos o lo malo de los latinos. Señores, yo no vengo a hacer programas por el rating, yo vengo a hacer programas para solucionar problemas y yo estoy tocando la realidad. Y muchas veces la búsqueda de la realidad indica el uso de cámaras escondidas que la registren. El show de Laura tiene una decena de estos equipos que permiten desde la grabación de vigilancia hasta la recopilación de pruebas. Y no falta el ataque al investigador. Al grabar las pruebas del pecado, alguna de las partes implicadas tratará de arrancar la cámara escondida, destruir las evidencias. En este caso, un investigador terminó con el rostro tajeado y varios puntos de sutura. Es la realidad. Yo saco los casos de los periódicos. La fuente de tus historias son los estratos más pobres del Perú. Sí, es cierto. Pero se ven estos casos en la alta sociedad peruana. Por favor, el vicepresidente de la República de Perú, Raúl Díez Canseco, le quitó la novia al hijo, embarazó a la novia del hijo y se metió con la novia del hijo. ¿Ok? Laura Bozo siempre aseguró que la mantienen bajo arresto domiciliario porque tiene enemigos en el gobierno. Pero los mismos hombres que Laura acusa abiertamente en el aire, no la odian, nunca llegan a pegarte. No, pasó una cosa muy graciosa porque un día yo estaba gritándolo a uno que no sé qué le había hecho a la hija alijastra y entonces yo la estaba gritando así, ¿no? Pero así cara a cara. Yo pedí un puñete este desgracio. A ver si macho. ¿Pero qué quieres, señorita? Macho, ¿qué cosa, qué cosa? ¡Suéltalo! Yo no necesito... ¡Sal de acá! ¿Tú crees que yo voy a necesitar de seguridad? ¿Tú crees que yo necesito seguridad? Finalmente está el tema de los carritos sangucheros, que se entregan a algunas familias como un primer paso para sacarlas de la miseria inmediata. Es como un empujón temporal a aquellas mujeres que necesitan llevar hoy mismo el pan a sus hijos. Bueno, el show de Laura también ofrece cursos de capacitación para adultos y clases para que los padres aprendan a manejar mejor los problemas de conducta de su hijo.